Lauren Williams es reconocida por haber sido una de las mujeres más rápidas del siglo, pero para sorpresa de muchos, esta atleta es aún más talentosa de lo que crees. ¿Sabías que Lauren Williams es una de las pocas atletas en ganar una medalla tanto en los Juegos Olímpicos de invierno como en los de verano? La primera participación olímpica de la estadounidense fue en Atenas 2004, con tan solo 20 años. Ese año logra superar su mejor marca personal en los 100 metros con 10,96 segundos, llevándose la medalla de plata. Finalmente, en Londres 2012, consiguió la tan ansiada medalla dorada en la categoría de relevos en 100 metros. Pero la sorpresa aparece en los Juegos Olímpicos de invierno, celebrados en la ciudad de Sochi en 2014, donde junto con su compañera Elana Meyers, consiguen la medalla de plata en Bobsleague. ¿Sabes que otros deportistas lograron algo similar?